En tres turnos trabajan los funcionarios del Consejo Nacional Electoral cuando se encuentra en pleno desarrollo el calendario dispuesto para las elecciones del 2013. A las 24 horas de este miércoles 18 de julio, finaliza el plazo para que las agrupaciones políticas interesadas en participar presenten lo solicitado. Entre otras cosas, las más de 170 mil firmas de respaldo recogidas a nivel nacional. Tenemos a nivel nacional 12 organizaciones políticas aprobadas. A nivel provincial 31 y a nivel de en proceso 47 organizaciones políticas. Los partidos cuya participación está asegurada son Partido Sociedad Patriótica, Social Cristiano, Renovador Institucional Acción Nacional, Avanza, Roldociste Ecuatoriano y Partido Movimiento Popular Democrático. Mientras que entre los movimientos constan Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic, Movimiento Creo, Ruptura, Alianza País y Movimiento Concertación. A nivel de Pichincha, la delegación provincial también trabaja a tiempo completo. Tenemos cuatro semanas para trabajar arduamente. Tengan ustedes la seguridad de que todo el equipo tecnológico y el talento humano del CNE está concentrándose en esta tarea. Estaremos trabajando las 24 horas para la recepción de las personas. Según el cronograma electoral, el 17 de agosto se definirán las nuevas circunscripciones electorales paraguayas, Pichincha y Manaví. El 13 de septiembre será la publicación del registro electoral. El 18 de octubre, el CNE realizará oficialmente la convocatoria a elecciones. Hasta el 15 de noviembre será la inscripción y calificación de candidaturas. Del 4 de enero al 14 de febrero podrá realizarse campaña electoral. Y finalmente, el 17 de febrero se llevarán a cabo las elecciones. Las agrupaciones que no se hayan inscrito hasta este miércoles podrán hacerlo, pero para una participación activa en los comicios del 2014. Vanecer Vaz, Ecuador TV, su televisión pública.